No estaba contando los detalles de lo que pasó, porque no está en Factor X. Esa no es tanto la pregunta, la pregunta es, Marbel, es cierto que a raíz de que Adriana Luciano iría como jurada en el Factor X, te volvieron a llamar a ti para ocupar nuevamente tu silla que durante 12 años, es la tuya, pero sin llorar. No, realmente no me volvieron a llamar, a mí me llamó José Gaviria hace un mes y piquito antes de irnos de vacaciones en diciembre, donde él me contaba que para esta nueva versión del Factor X no iban a contar ni con Juan Carlos Coronel, ni conmigo, pero nunca yo ni siquiera sabía que una de las posibles candidatas era Adriana Lucía. Cuando pasó todo lo que pasó esta semana, que ya decidieron que ella no iba, no sé qué, a mí no me han llamado y no creo que lo vayan a hacer y no participaría, creo que el hecho de ya haber tomado la decisión de cambiar a los jurados y de ponerle, digamos que un nombre o una cara ya a mi reemplazo, digámoslo así, ya por derecha ya no quiero, no quisiera volver a hacer parte de él. O sea, si te llamaron ahorita, ¿tú me irías mal? No, no lo haría, no lo haría. ¿Por qué te cuento una cosa? No lo haría, no lo haría y le puedo decir por qué, y ustedes saben que yo soy muy honesta como con las cosas que yo siento, porque realmente para mí el duelo de no haber estado, o sea, creo que tanto Juan Carlos, Coronel como yo hicimos nueve temporadas de Factor X y asumíamos que seguíamos siendo parte del jurado, entonces realmente no lo haría por eso, porque para mí ha sido un duelo difícil de pasar y ahora que ya como que dije ok, ya no soy la jurada del Factor X, dije como ok, perfecto. Ya lo asumiste. Y siento que de todas maneras todo pasó en un momento adecuado, porque digamos que ahorita con todo el disco y con todo lo que venía necesitaba estar enfocada totalmente con el disco. Pues Marvel, prepárate, porque el rumor o el rumrum que tenemos nosotros es que te van a llamar, te van a llamar nuevamente de ese reality para ofrecerte el puesto que has dejado calientito. Mira, pero si eso iba a pasar después de estas declaraciones, de este programa, dudo mucho que pase.